¡Esta! ¡Esta! ¡Esta es la mejor pared! El dueño de este establecimiento debería pagarnos por nuestros servicios artísticos ¡Sí! ¿Qué hay, chicos? Entiendo que su arte es único y lo respeto, pero... ¿No creen que sería mejor y cada uno de la zona artística? ¡Pero mira quién tenemos aquí! ¡Los dos perros más viejosos del barrio! ¡Te estamos haciendo un favor, embelleciendo tu sucio patio! ¡No se nos pierdan! ¡Gracias, chicos! Pero todo que pueda apreciar a lo que ustedes llaman... ¡Arte!